Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿De dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Sé que ya todo se ha dicho De mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena De mis ojos la frialdad Sé que has estado junto en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hombre ni tu verdad Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tiempo en tiempo Tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes caer ¡Gracias!